Acá la pelota la tiene el equipo de Fortaleza, la hinchada de Fortaleza ha ido variando con el espectáculo Comenzó con banderitas, ahora para el inicio del segundo tiempo, allí lleno de globos, rojos, azules y blancos Acá viene el equipo percibido del centro, ¡gol! ¡Gol! Lucero, ¡gol! ¡Gol de Fortaleza, de Fortaleza, Juan Martín Lucero! La pelota vino por derecha y allí apareció el 9, en la primera, en la primera que tuvo Lucero, no perdonó Y explota ahora la parcialidad de Fortaleza, el Maldonado en la República Oriental del Uruguay, ¡festeja a los brasileños! ¡Golazo de Cololó! Notable la jugada, todo por la derecha, con Tinca, la buena jugada además con Bruno Y fue sensacional el pase de Bruno, el pase de Bruno es exquisito, porque se lo deja servido al número 9 Y claro, cuando el gol no aparecía, la definición es espectacular Apretada el primer palo, arriba, un arquero tan alto como Domínguez Es la forma de definir, notable el número 9, repito El gol no se veía por ningún lado Y apareció Lucero Fútbol, por Carlos Bueno, bueno, bueno Viene la pelota de la Liga de Quito, que arma allí la salida con Lionel Martínez Por la banda derecha, tocan rápido ahora para Alfredo Quintero Quintero que toca atrás ahora para Ricardo Adé Adé con el Fírico, se adelanta, llega el defensor de la Liga Toca sobre la mitad del terreno de juegos para Piovi Piovi que toca más atrás ahora No puede la Liga salir cómodo, eh La presión que ejerce el equipo brasilero Lo complica ahora, no lo deja jugar bien Tocan por la banda izquierda Allá la salida de Lionel Quiñones Busca rápido ahora para que venga Lionel Martínez Mueve, mueve la pelotita al equipo de Liga Pero, lejos, eh Muy lejos del arco de João Ricardo Sí, está el cual, está el cual Tiene la pelotita, pero demasiado a los defensas Le faltan los jugadores ofensivos Allá viene el izando al Zugaray El ingresado ya al Zugaray Viene por derecha Va por la personal, piso el área Le pegó el gol 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 La Liga La Liga Explotan los hinchas de la Liga de Quito Explotan el Garabija Lo que debe ser Quito Esta hora de la tarde Explota medio estadio Pero ahora Los del otro lado Ahora Los que llegaron de Quito Lo empata la Liga No venía por ningún lado Lissandro 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 lo hizo Están uno a uno Golazo De Cololo Una jugada que se está viendo Está habilitado Lissandro Esto no es cuestión de De debatirlo demasiado Puede haber falta Puede haber una mínima falta Yo creo que no, eh A mí me parece que no Pero Es el que protesta a Fortaleza Más allá de eso Después lo que hace el Zugaray Es genial Aguanta al primer futbolista de Fortaleza Va en busca del segundo Inotable Se va perfilando para la zurda Hasta que encuentra un cachón Se da cuenta que es ahí El remate Notable la pierna zurda Al palo derecho del portero Era imposible Para Yo, Ricardo Notable Con la zurda Pone el uno a uno Insisto Se está revisando Puede haber falta Para mí no ¿Por qué lo decidió el árbitro? Claro Ya por protocolo Se entiende De que tiene que ser este estadio Allá el árbitro Le está indicando El por qué De ese arco Y a dónde tiene que ir él No quiere saber de nada Domínguez Bueno, ahora sí Ya negociaron Domínguez Bueno, marcó por allí Hizo su indicación Y va quedando todo pronto Paulo Guerrero Será el primer retirador Justo bajo la niebla ahora No te puedo creer Increíble Bueno, señoras y señores Comienza la llave de penales El árbitro del partido Jesús Valenzuela Que no quiere líos Que controla absolutamente todo La liga comenzará tirando Liga de Quito Comenzará tirando Por otra parte Fortaleza Mira ahí De reojo también Lo que vaya pasando Y nosotros le vamos a ir contando Va a ir Paolo Guerrero Va a ir Paolo Guerrero El atacante Goleador De experiencia Mano a mano Con Joao Ricardo Soy ahora sí, señores Si vamos imaginariamente Al centenario Sería el arco De la Amsterdam Estamos el Maldonado El arco Que da la intervención El Maldonado Va a ir Guerrero Va a ir Guerrero Primer penal Allá va Paolo Guerrero El goleiro El goleiro El goleiro Joao Ricardo Joao Ricardo Tapó el primer penal De la serie Termina siendo una mala noche De Paolo Guerrero Definitivamente Fue un mal juego De Paolo Guerrero Inclusive Maludar el penal Pero notable El mérito De Joao Ricardo Fue a la derecha Joao La mano abajo Débil el remate Débil el remate De Paolo Que no le pegó bien Ahora es momento De Thiago Galeardo Momento De Thiago Galeardo A ver A ver Que pasa con esto Señoras Señores Comenzó la llave De penales R Liga Va a ir Thiago Galeardo Señoras y señores Apronta la pelota El corpulento Atacante Brasileiro Va a ir Domínguez Las manos De la ilusión En Quito Va a ir Thiago Galeardo La ilusión De Fortaleza Tiró Gol Gol De Fortaleza Gana la llave 1 a 0 Pero además De muy bien pateado Muy bien ejecutado Lo fresco De Thiago Galeardo Entró en el segundo tiempo Mucho más fresco Notable Y pone el 1 a 0 Vamos a ver Que pasa Señoras Señores Tengo tiempo Leo Llévenle un café A los jueces Llévenle un buen café Café Bahía Café Café En vinos El sabor natural Tiene apellido Brindamos con vino Roces Vino Roces El sabor De lo natural Clave Este penal del 9 Porque una ventaja Contra los brasileños De dos penales Cerrados abajo Es un montón Y además Le da tranquilidad A sus compañeros Pero claro Tiene que hacerlo Está agrandado Joao Ricardo El golero de Fortaleza Va a ir el 9 Va a ir al Zugaray Al Zugaray Gol Gol De Liga Iba bien el golero igual Se tiró a su derecha Ahí fue la pelota Pero más arriba Nada pudo hacer El golero Gol de Liga Notable la calidad De Lissandro El Zugaray No solamente para este penal Que está perfectamente ejecutado Con piernas zurdas Sino entró muy bien En la final Bueno eh Señoras, señores Paolo Guerrero Mirando al cielo Ahora mirando el piso Buscando De que pueda venir Allí la posibilidad De empatar la llave De sacar ese dolor Del pecho Que lo tiene hasta ahora A Liga comprometido Señoras, señores Va otro penal Para el equipo de Fortaleza Bayre Pikachu Bayre Sousa Botín derecha Bayre Sousa Bayre Pikachu Pikachu Fortaleza Tiro Gol Gol De Fortaleza Dos de dos Para el equipo Norteño Bien pateado También por Pikachu No va a aparecer La foto Alexander Domínguez Fue al otro palo Notablemente Con la pausa Tuvo la tranquilidad De ejecutar En el momento exacto Gana Bien Fortaleza Y ojo Que puede empezar A alejarse Señoras, señores Tercer penal Para Liga Tengo tiempo León Este equipo Necesita un cambio Otro Chevrolet Bien Cambiate A Jaguarón Acordate Siempre mejor El original Que la copia Jaguarón Distributor oficial De respuesta Chevrolet 29-08-11-36 Leonel Martínez Tercer tiro Para la Liga Universitaria De Quito Va a ir Leonel De buen partido Pero claro Acá se juega El buen partido No Va a ir Martínez Tercer penal Obligado Liga Gol Gol De Liga Segundo penal Adentro Para el equipo Blanco de Quito Que bien pateado Era muy difícil Este penal De Leonel Martínez Difícilísimo Iguala Hasta el momento La llave de penales Con un penal más El conjunto ecuatoriano Pero muy bien ejecutado Por un buen futbolista Que tuvo además Una buena actuación En la final Señoras y señores Va a ir el argentino Silvio Romero Va a ir el argentino Silvio Romero Botín derecho Mano a mano Con Domínguez Tercer penal Para Fortaleza Que si marca Que si marca Mantiene la distancia De un gol Que si falla Deja todo igual Va a ir Silvio Romero Va a ir Silvio Romero Romero Domínguez 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 Ilusiona 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 Toda liga de Quito Hace explotar Medio estadio Domínguez Muy bien Y Domínguez Tapa uno de los penales claves El primero El tercero Y el quinto Bueno El tercero fue Domínguez Mal ejecutado Por Silvio Romero Mano De la ubicación de Romero Que es discutible Si era gol Digamos decir Que estaba bien ejecutado Pero suavecito Y no fue contra un palo Muy bien el portero Se viene otro penal Se viene otro penal Si algo le faltaba Esta final Por favor Empareja La llave liga Cuarto penal Va a ir Johan Palacios De buen partido También Va a ir Johan Palacios Va a ir el cuarto penal De liga de Quito Carme Deportiva Le leo aquí En el campus de Maldonado Para que no se pierda de nada Va a ir Johan Va a ir Johan Va a ir Johan Tiró Gol De liga Que ahora Se pone en ventaja Y lo obliga Fortaleza Y ya van tres penales consecutivos Que acierta Liga de Quito Y esto está bueno No sé si fue bien ejecutado Pero en definitiva fue gol Lo de Johan Palacios Que se merecía esto Porque la verdad Hizo un muy buen juego Se levanta Toda la parcialidad De que vino desde Quito Los hitos que llegaron De diferentes puntos De Ecuador Ahora la obligación Es para Tinga Que si quiere empatar La llave Tiene que marcar Que dan Definiciones Muy pero muy emocionantes Va Tinga 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 Golazo Que golazo Arriba Contra el ángulo Empata la llave Empata la llave Tinga Con mucho peso Voy rápido Leo Porque tengo tiempo Te escucho El técnico busca un cambio Se te busca repuesto Para ese camión Merced En eso Falvagen Ayala Seguro tiene Ayala 80 años Prendiendo el repuesto Seguro 29-02-31-31 Allí afronta la pelota Alexander Alvarado Bayer Alvarez El argentino Alexander Alvarado Bayer Alvarado Botín derecho Botín derecho Puede ser el último penal Para la liga de Quito Todo dependerá del penal Y de lo que haga luego Domínguez Va Alvarado Tapó el goleiro Tapó el goleiro Tapó, tapó, tapó Joe Ricardo Tapó el penal Joe Ricardo Tapó el penal Joe Ricardo Si lo hace Fortaleza Será campeón De la Copa Sudamericana No había entrado bien Alexander Alvarado En juego No lo remata mal Porque va contra un palo Capaz que un poquito suave fue Y esto hizo que Pudiera crecer Joe Ricardo Crece Y ahora Fortaleza Ante una oportunidad Histórica Señoras y señores Puede ser el penal De la historia Puede ser el penal Que soñó todo el hincha De Fortaleza Durante mucho tiempo Pedro Augusto 21 en la espalda Para los amigos De las cábalas Para los números Para la historia Fortaleza Si anota este penal Será campeón De la Copa Sudamericana Se lo cuenta Carve Deportiva Ahí está Mano a mano Con Dominguez Pedro Augusto Va por la historia Va por la Copa Pedro Augusto ¡Dominguez! 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 Tapó Dominguez ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Esta final! ¡Explota de emociones! A mí únicamente Lo que crece El día de Quito Que ve este penal Es increíble Porque Pedro Augusto Remata mal De pierda de zurda Notable por Dominguez La verdad Porque se jugó Hacia el palo izquierdo Era un gol Para tapar Para jugar Será notable Todo vuelve Al mismo tiempo Otra vez empezamos de cero ¡Tengo tiempo Líos! Ese jugador Tiene magia La magia en tu cocina Está en Cololó Cololó Cocinamos contigo Los jugadores No corren Por el esturbo Que programa Chevrolet Montana Que la tutela Se trae En www.cristofara.com O pasate Por Millano Y Las Violetas Bairi Piovi El capitán Bairi Piovi Allí Lucas Ezequiel Piovi Mano a mano Otra vez Allí van a ir Atacantes Y defensores El golero Que viene bien También Joe Ricardo Que quiere otra alegría Para su equipo Bairi Piovi Y va a la liga Piovi Gool Gool De liga De liga Que pone la ventaja Y ahora La obligación Es toda De fortaleza Que penal Que pateó Piovi Que forma De patearlo Realmente La verdad A partir de hoy Cirujano Una frialdad Absoluta Del capitán Notablemente Pateado penal Señoras Señores Va a ir Otro penal Fortaleza Obligadora Fortaleza Obligadora Si no convierte Fortaleza Se termina Si no convierte Fortaleza Se termina Vamos a ir Al penal A ver que pasa Va a ir allá El número 19 Es Vamos a ver que pasa Va a ir Brite El remate Dominguez Campeón de liga Campeón de liga Terminó 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 Dominguez 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 Liga de Quito Liga de Quito Liga universitaria De Quito Campeón de la copa Sudamericana Alexander Dominguez Alexander Dominguez El golero histórico El golero histórico Que viene Y que le entrega La alegría La emoción El llanto La gloria A la liga universitaria De Quito Que no se cansa Que no se cansa De su historia Que sigue agrandando Que sigue Rellenando Su historia De copas Que sigue Mostrando El tipo De apuesta El tipo De inversiones Y también El modelo De trabajo En tiempos Donde solo se habla De brasilero De argentino Se mete Ecuador Ya lo había hecho En su mente Independiente del Valle Ya lo había hecho La liga de Quito Que llega Amaldonado Que estuvo En algún momento Complicado Que estuvo En algún momento Tambaleando Pero se aguantó La lona Y el golero El héroe Alexander Domínguez Le regala Una nueva copa Liga universitaria De Quito Campeón De la copa Sudamericana Bueno Además estamos Arriba De los hinchas De la liga de Quito Entonces La emoción Los abrazos Los gritos Las lágrimas Las risas Bueno Todo esto Ha producido El tapadón De Alexander Domínguez Un arquero histórico Un arquero Que asumió La responsabilidad Tapó los penales Que tenía que tapar Fue contundente La verdad Apareció Cuando tenía que aparecer Y bueno Y la liga deportiva Universitaria De Quito Sigue haciendo crecer A su país Sigue siendo Los equipos Más importantes Que tiene Ecuador Marcando presencia Y algún día Alguien recordará Que en Maldonado Volvió a levantar Una nueva copa Y esta vez Lo tuvo Alexander Domínguez Como una de sus figuras Más rutilantes Señoras y señores La emoción El llanto La algarabía Mirá lo que son Los hinchas acá abajo Qué lindo Qué hermoso Tincho Decime algo Por favor Ahí abajo Cómo se vive Una locura Pepe De acá abajo Es una locura Todos los hinchas Llorando Abrazándose Imaginate lo que es esto La segunda Sudamericana Pero muchísima emoción También de parte De los colegas Que tenemos acá Cerca de Ecuador Con muchas lágrimas En el momento Que lo pedían perder Y que Domínguez Los hizo revivir Y le termina Dando otro título Imaginate La locura De toda esta gente Que sí Ahora sí Se abraza Y no paran De fetejar De fetejar Y no paran